Sobre todo, sobre todo, sobre todo reino y mundo Sobre todo, sobre todo, gloria y poder Tú tienes gloria y poder Sobre todo reino Nuestras almas desean estar En tu presencia Suspiramos tu nombre Suspiramos por ti Levantamos tu nombre Dios de abajo de tu sombra Queremos estar Vivir en tu paz Y como la lluvia Cae en el desierto Tu espíritu cae En nuestros corazones Suspiramos por ti Por ti Sobre todo, sobre todo, gloria y poder Tú tienes gloria y poder Sobre todo reino Nuestras almas desean estar En tu presencia Suspiramos tu nombre Suspiramos por ti Levantamos tu nombre Dios de abajo de tu sombra Queremos estar Y vi en tu sombra Y como la lluvia Cae en el desierto Tu espíritu cae en nuestro corazón Suspiramos por ti Suspiramos por ti Suspiramos por ti Maravilloso Maravilloso Suspiramos por ti Suspiramos por ti Levantamos tu nombre Dios de abajo de tu sombra Queremos estar Queremos estar en tu sombra Queremos estar en tu paz Suspiramos por ti Suspiramos por ti